Para los embajadores, en este nuevo curso, solo necesitarás la Biblia Porque lo que te voy a enseñar en el ministerio es básico Ya no es necesario que yo me presente porque me has oído Y mencionar mi nombre en esto no es lo que ha sobresaído Sobresale mi actitud de frente a la multitud Para que así pueda romperse el yugo de la esclavitud O por tu mente no ha pasado que los que me han escuchado Pueden estar bien pero también estar necesitados Que pueden haber personas que me escuchan cuando canto En un concierto y solo buscan ser sacados del quebranto Y si me enfoco en mis personas pa' comerme to' el bizcocho Busca la segunda de Corintios 10 del 13 al 18 Si no falla mi memoria, para él es toda gloria Él es el protagonista que presento en cada historia Y sé que un culto es un culto, un concierto es un concierto Pero él está cansado de velar a su pueblo muerto Porque pueden haber gritos, brincos entre mucha gente Porque estaba tu cantante pero Dios estaba ausente Más de lo que muchos hoy entienden Lo que puede pasar con este tema no depende Ni de moda, ni de estilos, ni mi nombre, los altares Yo fui secular antes de ser cristiano y levantarme Yo he visto sitios que se llenan de gente en la calle Y si nosotros tenemos el don para impartir a otros Es para que su presencia se pase entre nosotros Esto es poderoso Y aunque me critiquen yo me lo uso Un de Corintios 12 verso 10 me dará reposo Porque cuando me lastiman si no entienden la visión Él me dice no son ellos los que dan la salvación Esto es poderoso Más de lo que muchos hoy entienden Lo que puede pasar con este tema no depende Ni de moda, ni de estilos, ni mi nombre, los altares Esto es poder las cosas suceder cuando las declare Esto es poderoso Más de lo que muchos hoy entienden Lo que puede pasar con este tema no depende Ni de moda, ni de estilos, ni mi nombre, los altares Esto es poder las cosas suceder cuando las declare He sido enaventurado, he sido polviograva de esta voz Y te lo explico en Mateo 5 versos 3 al 12 Porque tú que me estás escuchando en esta producción Quizás no me conoces pero Dios conoce el corazón Él fue el que me dio esta palabra para que a ti te tocara Para que llegara todo aquel que la necesitara Ya que siguen inconformes al oír una canción En la que muchos se mencionan y no hablan de la unción Pero tranquilo, este es mi llamado, no moda ni estilo Los estilos y las modas pasan y esto es doble filo Yo prefiero que se salven, se restauren y se sanen Convertirlos en embajadores y que al más se ganen Esto es poderoso Más de lo que muchos hoy entienden Lo que puede pasar con este tema no depende Ni de moda, ni de estilos, ni mi nombre, los altares Esto es poder las cosas suceder cuando las declare Esto es poderoso Más de lo que muchos hoy entienden Lo que puede pasar con este tema no depende Ni de moda, ni de estilos, ni mi nombre, los altares Esto es poder las cosas suceder cuando las declare Te puedo dar testimonio Que al salir a una tarima o un altar Se siente muy bien cuando te gritan y te aplauden Pero si el Espíritu Santo de Dios No sale contigo al altar Aparte de un aplauso Nada más va a suceder Somos ministros Y somos portadores de su gracia Recuérdalo siempre Pa' que no nos convirtamos en falacia Aldi Studios Sandy en el ring Y hasta tu hermano y salvador El Higoy